México no tiene intención de romper relaciones diplomáticas con el gobierno de facto de Bolivia, por lo que su embajada en aquella nación continuará con su labor de manera habitual, actuando con gran profesionalismo y sin improvisación de ninguna especie, afirmó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. La presidenta interina boliviana Yanin Áñez declaró persona non grata a la embajadora de México María Teresa Mercado y a todo el cuerpo diplomático de España. El gobierno nicaragüense, encabezado por Daniel Ortega, liberó hoy a 91 presos políticos, entre los cuales se encuentran los activistas que llevaron agua a las madres en huelga, detenidos el 14 de noviembre. La Fiscalía General de la República informó que fueron detenidas siete personas supuestamente implicadas en el asesinato de nueve integrantes de la familia LeBarón. Durante la clausura del Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, las zapatistas llamaron a apoyarse, protegerse y defenderse de los embates que puedan sufrir en la lucha por la libertad, la justicia y la vida. El homenaje de cuerpo presente de Alicia Galicia Lima, una de las activistas integrantes del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra que mantuvo su lucha contra la construcción del suspendido aeropuerto en Texcoco, Trinidad Ramírez aseguró que si se habla de un gobierno diferente, es momento de que combata la impunidad que ha existido. Este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara a 2020 como Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria. Notimex Comunicación Global